Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Que vayas a un nuevo vídeo, vídeo definitivo de zombies! Como ya sabéis estoy subiendo un vídeo adicional y en esta ocasión toca un reto que me habéis mandado vosotros pasarme el mapa de Moon sin salir de la primera zona, que es la de Nomad's Land, la de Área 51, la de los zombies están locos, pero en modo de armas, modo de juego, Goon Game, como lo queráis llamar, y por cada vez que matemos y hagamos mil puntos nos dan otro arma, lo que quiere decir que va a estar bastante guay porque espero no quedarme sin balas, ya que los zombies, en este modo, pues incrementan la vida por cada pitidito, ya sabéis como funciona Nomad's Land, si no lo sabéis, zombies infinitos, uno detrás de otro, no existen ni siquiera las rondas, vamos a palmar, si es que está claro, si es que nos vamos al suelo, Trenado derecho a la intro de 2015, esto da tiempo, ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? A ver, Game Mode, Realins, Nuclear Kung Game, dificultad regular, Recruit, Hardenet, Veteran, Ah, Disoption Isonale for this game, vale, bueno, pues nada, pero si está aún avalible por este juego, pues nada. ¡What?! ¡Bro! ¡Bro, bro, bro! ¡No, no, no! ¡Me estoy volviendo loco, eh! ¡Loco del todo! ¿Dónde estoy? ¿Qué cojones? ¡Bro, pero, pero! ¡No, no, no! ¡Esto no es... no, 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 no! ¡Esto es un mapa nuevo! ¡Bro, lo estoy gozando, me lo estoy flipando! ¿Pero dónde estoy? ¡Madre mía de mi vida, tío! Promoted, Promoted... Ah, que ahora tengo que volver. Demoted, muy bien. ¡What the fuck?! ¡Madre! ¡Pero te estás viendo todo lo que viene, eh! ¡No, no, esto es una locura! ¡No, oigo, claro, estamos en la luna! ¡Vamos a... no se puede hablar! ¡No hay oxígeno! ¡No hay aire! ¡No, no se puede... no se puede hablar! ¡Esto es una locura! ¡No se oye ni los tiros! ¿Pero qué quieren cagar yo aquí? ¡Esto lo han creado para este modo de juego! ¡Ahora entiendo por qué todo el mundo me lo pedía! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡No mueren, bro! A ver, vamos a ver. ¿Medita, Alberto? Tiene que haber una zona más amplia, ¿no? Que esto, pregunto. Doce balas. Venga, vamos a ello. Santo señor de mi vida. Vamos a apuntar ahí a las cabezas, yo que sé cómo hay. ¡Eh! ¡Hemos matado a uno! Tengo una máquina de caramelos, me parecería muy cerdo abrirla. Bro, pero que esto, o sea, se supone que estamos en la esfera de Moon, dentro ya, habiendo pasado todo. Estoy flipando. Flipando, ¿eh? De verdad. Guns Remaining, un cojón y medio. ¿Pero por qué tienen tanta vida? Promoted. Me cago en mi prima, la del pueblo, tú. Muy bien, muy bien. Menos mal que no se puede palmar aquí. Otra vez a matar, tres. Que no me toques. Quita. ¡Ah! Vale, vale, detalle importante. Cada X baja se supone que me darán una bebida. Ahí está el truquillo. Si os digo lo que me ha pasado hoy, es que no me vais a creer. Vale, esto mata rápido. Tiene pinta. Vale, promoted. Promoted. Me falta sensibilidad. Me falta sensibilidad para este modo de juego, tío. Me estoy dando cuenta del pequeño detalle. Es que no dejan de salir. Voy a hacer aquí la pelota, ¿eh? Ay, que la gaza. Coño. Bueno, ¿esto recargar le costará la vida o qué? Vale, promoted. Ojo. Vale. Va. ¿Qué coño? ¿Y el por dos? ¿Y esto cómo quieren que mate con esto? ¡Oh! Ah, pues fácil. Son tres. Toma. Toma. Y toma. Promoted. Vale. MP5. Bueno. Quien dice MP5 dice G3 A4. A ver, perdonad por este. No puedo comprar bebidas tampoco. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Claro, es como Black O'Suno. O sea, me matarán. No, de tres golpes me matan. Promoted. O sea, ¿es por puntos o por qué? Esto es por ráfagas. Vale. Escopeta. Madre mía, tío. Un no parar. Un no parar. Toma. 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 Promoted. Otra vez. Titán, hombre. Qué maravilla, tío. Ah, ¿tiene ayuda de tiro? No te creo. No. Vale. Vamos. Dos kills más. No paso por ahí ni de coña. Lo estoy pasando relativamente mal. O sea, aquí me veis jaja, jajaja, jajaja, comentando, pero esto es una locura. Bueno, vaya mod. Buah. Venga. Venga. Vale. Venga. Venga. Claro. Cuidado. Me pillo esto. Me quito el bazooka, creo. Dios, qué máquina de muerte. Bueno, la calavera. Me acabo de dar cuenta del detallito de la calavera en este modo de juego, eh. Es como lo mejor del mundo, tío. Cuidado, cuidado. Que cuando recargas, igual la calavera ya no funciona ni para cagar. Qué lagazo. Ahí está. Vale. Promocionado de una. Dios, stamina. Bueno, yo estoy flipándolo. A ver, Guns Remaining. Me van dando bebidas, tío. Me gusta ese detalle. Vamos a pillar los dos por doces. Uno por aquí y el otro por aquí. A ver. ¿Podré cruzar tranquilamente? Sí, podemos. ¡Uf! ¡Me están llorando los ojos! Os digo lo que me ha pasado es que no os lo puedo contar, tío. Sí, en el fondo sí. Me he metido a jugar un custom map de Black Ops 1, que veréis en breve, supongo. ¿Veis cómo apunto para arriba? En vez de para abajo diréis, joder, qué manco estás. He estado jugando. O sea, yo juego con la vista invertida. Diréis, ¿a qué te refieres? Esto es una locura, tío. Calavera. Bueno, pues eso. Aunque os parezca raro, hay gente que juega con la vista invertida. Y yo soy uno de ellos. O sea, yo miro para arriba y va para abajo. Miro para abajo y va para arriba. Pues bueno, en el otro juego lo tenía al revés. Y me he vuelto tan loco que estoy como disléxico. O sea, no sé dónde tengo de apuntar realmente para que esto vaya bien. Bueno, la calavera en algún momento. Claro, cuando deje. Dios, que lagazo. Me lo estoy pasando demasiado chido matando aquí a bastardos, eh. Vale, calavera se nos va, eh. Se nos ha ido. ¡Uf! Llevo muchas bebidas, demasiadas. A ver, vamos a seguir juntando aquí zombies. Es que en algún momento... O sea, yo sé que en algún momento me van a acabar encerrando, tío. La probabilidad está ahí. ¿Qué me dan? Máquina de muerte. La máquina de muerte viene bien porque te quitas este franco, por ejemplo. Este. Sí, sí. ¿Veis cómo me apunta para abajo? Emocionado. Cuidado. Vale, la magnum 44 debería de... Otra vez que nos la vamos a saltar. Hombre, también te digo que... Claro, si la puedo... Se me puede liar. ¿Vale? Vamos a dar otra vez la media vuelta por aquí. Bien. Tendremos que cruzar por medio. Ojo. Es que no la quiero pillar todavía. Aprovechando que este arma mata... Cuidado. Venga, me la pillo ya. Me la quito. Promocionado. Ay, qué pena, ¿ves? Si lo habiéramos pasado. Sí, sí, pues apunto para arriba y me voy para abajo. Y viceversa. ¿Veis? A los huevos. Diréis, ¿por qué? ¿Por qué no nos apunta la cabeza? Lo he intentado. Hombre, esto mata de una bala, ¿no? Tiene pinta. Madre mía, chaval. Es una locura. ¿Vale? Tranquilo. Recarga. Llevas presti, bro. Vas sobrado. Eres el amo ahora mismo. Promocionado. Cuidado. Pillamos la calavera. Me paso unas cuantas armas, ¿eh? Me paso unas cuantas armas. Vamos, que avanzas. Vamos, que avanzas. Vale, tranquilo. Es una locura. Hostia, la Ruegan, bro. Cuidado. Por ahí no. Dios, apunta al suelo, tío. Voy loco. Voy loco. Es que me cuesta muchísimo, tío. ¿Veis? Como apunto para arriba cuando quiero apuntar al maldito suelo promocionado. Me han depromocionado, tío. Me han depromocionado. Me han bajado. ¿Vero? ¿Veis? ¿Veis? Estoy rayada. Llevo con lo de apuntar al revés. ¡Míralo! Me cago en mi prima. Bro, que me he vuelto gislexico. Me he vuelto un manco. Un manco. Del día a la mañana. ¡Eh! Es el challenge definitivo, tío. Es el maldito challenge definitivo. Hay que volver. Hay que hacer eses. ¡Baa! ¡Qué guargo estoy hecho! Este lo esquivo fácil. Esos dos también. Y ya estamos a salvo. ¡Ey! ¡Web! Vamos por aquí. Otro que me sale ahí. Es una locura, ¿eh? 74 zombies. Bien. Hostia, tengo uno en la espalda. Cuidado como me acaban de poner la cara. ¿Vale? Recargo tranquilamente a la bestia. Nos damos media vueltecita. Perfecto. Vamos a darnos media vueltecita también aquí. Y me vuelvo a ir a la recta del infierno. Promocionado. Me encanta. AN-94. Llevo viuda, pero no llevo nada de viuda. Por dos. No renta para algo. Y esto, y esto. Pero bueno, esto. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué escopeta! ¡Bro! Es que no os oigo. Ya sé que vosotros tampoco. Es cuestión... Vale. A ver. Cálmense. Cálmense, güeyes. Uh, lo que me viene por aquí. Vale. Esquivamos. Bien fácil. Vale. Podemos pasar estos dos. Lagazo. En un momento crítico. Dios, ¿qué me han dado? ¿Penetración de bullet o qué es eso? ¿Qué vaina? Uh, daño a agua, eh. Daño a agua. Vale. Recargamos tranquilamente. Vamos. ¿Cuántos me quedan? Uno. O venga. A pastar. Esto es un franco. ¿Eres el franco renta? Sí. Pero bueno. Se puede utilizar con esto. Que la verdad. Que te los quitas más rápido. Y esto ya es otro rollo. Claro. Vale. Me quedan 14. Dios. Está muy tocho. Dios. Un pepo. ¿Esto petará del tirón? A ver. Adiós. Venga. Venga. ¿Qué? ¿Qué significa ese ruido? No, no. A mí no me engañas. Promocionado. Venga. Me pillo esto. ¿Qué es ese ruido? Lo habéis oído todos, ¿no? O sea, no soy el único perturbado que lo ha escuchado. Llevo la camiseta hasta del 2010. Oh, doble tiro. Por fin. Bueno. Y ahora, ¿no? Esto ahora mismo tiene que reventar. Cuidado. Podemos cruzar por aquí. Ahora vamos a cruzar por aquí. Vale. Buen lagazo en un buen momento. En un crítico. Nos damos media vuelta. Venían demasiados. Eh. Cuidado que me estáis viendo aquí juntar como si yo fuera un niño. Pero los reflejos de adolescente ya los perdí hace mucho. Que han seis zombies. Vamos. Me acabo de volar a todo. Vale. Promocionado. Venga. Tranquilo. Pero que lagazo. Sí, sí. Todos estos muertos. Y ahora todos los que vienen muertos. Y me promocionan. Perfecto. Otro arma de balas. Siempre y cuando sean de balas, tío, es bienvenido. Todo lo que viene. Todo lo que viene. Jim. Vale. No lo quiero. Tampoco lo quiero. Esto voy bien. Con esto voy bien. Yo me apaño. Te lo juro. Promocionado. Ay. El franco me lo quito. A ver si podemos cruzar. Porque claro. Con todo lo que veo que viene. Ahora sí. Venga. A pastar, putos. Qué ganas os tenía. Hola. Si hay que hacer bajas con estas vainas. Vale. Las pals. Me encantan. Me quedan cinco, eh. Venga. Esto por aquí. Esto por aquí. Esquivamos. Nos giramos. Con lag incluido. Vale. Recarga tranquilamente. Quedan catorce. Es fácil. Empezando porque aquí. Vale. Promocionado. Qué cojones es esto. Madre mía. ¿Qué me habla? No se ve en ningún lado. Va a volver a pitar. Es el Skype. Calavera. Ostras. Bueno. Estoy acumulando demasiados golpes para mi gusto. ¡Hala, hala, hala! Caros. Y esto. ¿Qué tipo de francotirador hace estas locuras? Promocionado. Món, que no ha muerto. Venga. Hasta luego todos. La verdad que ha sido un placer conoceros. Ha sido un placer conoceros. A vosotros y a todos vuestros descendientes. Porque la verdad que con los zombies que he matado yo creo que ya gente no queda en este mundo muerta. ¿Esto recargará rápido o...? Bueno, le lleva su ratito. Me quedan... Me quedan muchas bajas. No me bajéis. Vale. Esquivamos el golpe. Son muchísimas bajas esta última. Nos quedan dos armas. Vale. Yo creo que esta la consigo con la... Con la calavera y esto, la verdad. Es que además, viendo el spawn que hay aquí, esto es una maldita locura. Es una joya. Ronda 18. ¿Cuánto tiempo llevamos? 12 minutos. Dios, cradazo. Claro. ¡Me parto los huevos! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Sí, señor! ¿Puedes sacar un arma? ¿O vas a estar con esto todo el rato? ¿Bro? ¡Bro! ¡Bro! ¡Lo tenemos! ¡Saltito típico! Todos los tomis muertos. A palmar 50.000 puntos. Nos hemos hecho en nada. ¿Quién necesita una luna? De todos modos. O sea, este mote está preparado para que cuando juegues en Moon no exista Nomás Landing y te mande aquí. Ahí estaba vuestro secreto, vuestro truco, malvados. ¡Qué guapo ha estado, chavales! ¡Qué guapo ha estado! ¡Dios mío! Y mirad que no se oía una mierda. ¡Hola, chavales! Espero que os haya gustado. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el King Club. Esto es vídeo adicional de no sé qué día lo habré subido, pero ha sido un vídeo adicional. Así que espero que lo apoyéis a muerte porque esto quiere decir que los zombies, a pesar de que están muy muertos, sigue estando ahí el apartadito de nuestro corazón. El 80% lo ocupa Fortnite, el 10% los punto yo. Hay un 2% ahí de corazón sao que aún acepta a los zombies. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado. Me encantan los mods que están metiendo últimamente y que están haciendo de los mapas antiguos algo renovador. Que no entiendo por qué no han hecho Call of Duty en su vida, tío. Que habría gente viciando y lo dando todavía porque no habrías jugado todos los modos de juego en todos los mapas y un largo etc. Un beso y que os quiero. Muchos me gustan este vídeo. Muchísimas. Chau.